Amigos de GetOrtacr.com, bienvenidos a una nueva entrega en esta serie que hemos denominado A Boca Diurna y que nos ha permitido ir conociendo a cada uno de los 25 candidatos finalmente inscritos para la contienda electoral que tendrá, intuyo yo por lo que hemos visto hasta ahora, una primera etapa el próximo domingo 6 de febrero y previsiblemente culminará el próximo primer domingo de abril con la elección del nuevo presidente de la república para el próximo cuatrienio y también en esa convocatoria del primer domingo de febrero pues una nueva integración de la asamblea legislativa, el primer poder de la república. Les recuerdo, estamos en las instalaciones de la Universidad Internacional de las Américas, de ahí los colores que ustedes observan en el fondo del set son los colores institucionales de la universidad. Con 25 partidos en contienda, obviamente los colores se parecerán a alguno, pero no tienen ninguna relación con eso, son los colores que identifican a la UIA. Hecha esa salvedad y por supuesto el agradecimiento para la gente de la UIA, les recuerdo también la invitación para que en las redes sociales de cada uno de los partidos, en los sitios en internet de cada uno de los partidos y si la quieren hacer más fácil, en el sitio del Tribunal Supremo de Elecciones que es tse.go.cr, están todos los programas de gobierno que han presentado los diferentes partidos para esta contienda electoral, están las referencias bibliográficas de los candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias y también alguna referencia a los candidatos a diputados que se van a encontrar en esas papeletas el próximo primer domingo de febrero. Así que tienen ahí posibilidad de revisar toda la información, no se vale que el día de las elecciones o el día después de las elecciones o dentro de dos años, si no les gusta el gobierno, estén diciendo es que no sabíamos. Ahí está la información, leanla. Yo sé que son muchas páginas, yo me las leí todas, son muchísimas páginas, pero lean, tomen decisiones conscientes, es la instancia que siempre les hacemos. Hoy está con nosotros el candidato presidencial del Partido Costa Rica Justa, el ingeniero Rolando Araya Monge, un viejo conocido en la política costarricense. Nos ha aceptado esta invitación para ser parte de este proyecto de ketortacere.com y lo que hemos denominado a boca de urna. Y don Rolando, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí para que conversemos un ratito. Me da muchísimo gusto, Reinaldo. Tenía mucho nobelo, mucho nobelo. Yo lo recuerdo a usted en la EXA y no lo había tan bien alimentado como lo veo ahora. Nada más que ahora lo veo un poquito más deportivo. Ah, punta de ejercicio y de natación. Ya está, está descapotado como dice. Ahí vamos. Don Rolando, a ver, usted estuvo presente en la última contienda interna del Partido de Liberación Nacional. Yo escuché en algún momento una explicación que usted daba sobre las razones que lo llevan a trasladarse al Partido Costa Rica Justa. Quisiera que compartiéramos un poquito en relación con ese tema. Usted se sintió tal vez no respetado dentro de Liberación Nacional, sobre todo por, no sé si el candidato o la gente del candidato o ambos. Quisiera que me explicara un poquito eso para arrancar en esta conversación. Claro, claro. Vea, Reinaldo, usted como buen periodista sabe que yo me fui de Liberación hace, con Luis Alberto Monge. Correcto. Desde el 2008, yo renuncié desde el Olimpo de un acto en Atenas, Grecia, había un acto de la Internacional Socialista, ahí me despedí de eso y me despedí de Liberación. Bueno, al poco tiempo casi que tuve que volver para apoyar a Johnny, mi hermano, que fue candidato presidencial, pero no me reinscribí, no hice ninguna oficialización de eso. Hace unos tres o cuatro años yo empecé a sentir que esta crisis era más grave, más seria, que lo que todos estamos pensando. Digo, no tengo que colaborar en eso, yo tengo ideas distintas a prácticamente la totalidad de la clase política de este país. Y ahí encontré que el partido en el que yo podía ayudar era Liberación. No tenía la menor intención de meterme en esto. Ya yo tengo 74 años, soy un ser humano cercano a ser feliz, yo necesito muchas glorias y muchas cosas para estar mejor que lo que estoy. Pero ahí no encontré quien adoptara, digamos, el planteamiento, la filosofía con la que yo estaba peleando para rescatar el país un poco, que es una interpretación del mundo que estamos viviendo. Pero déjeme hacer un paréntesis ahí y ya seguimos con eso, don Rolando, porque es que me llama la atención algo que usted dice. Entonces, encontré que el partido desde el que podía ayudar era Liberación Nacional. ¿Por qué Liberación Nacional? Porque es que los partidos se están deshaciendo en todo el mundo. Y por lo menos Liberación algo que daba. Se ha visto, esto no es solo aquí en Costa Rica. Hay un fenómeno casi mundial, digamos, de desgaste de los partidos políticos. Y eso tiene una explicación que yo no me voy a meter en eso ahora, porque entonces nos llevamos mucho rato, menos de que usted quiera que hablemos de eso. Yo quiero que hablemos de eso, pero cuando termine la primera respuesta, que ya lo interrumpí, un par de minutos. Sí, lo cierto es que yo decidí meterme, entonces, en esas circunstancias, en la convención, sin plata y sin tener un solo dirigente. Mis hermanos llegaron a decirme, no se meta, usted no tiene nada, nadie lo va a apoyar y no sé cuánto. Y yo, ah, bueno, vamos a ver, yo le voy a hablar directamente al pueblo, no... Y usé redes sociales, y en efecto, sin un centavo, y yo le digo con toda franqueza, José María Tuque recurrir a hacer la convención. En plena pandemia, para votar a poquita gente, y el propio día decretar un tortuguismo, porque se hicieran filas de mucho, porque había demasiada gente yendo a votar por nosotros. Bueno, vinieron los resultados, yo no los refuté, los admití. Y yo, está bien, pensando en que en la posición en que yo había quedado, con lo que yo conozco de política, pues bueno, Figueres, José María, tendría que contar conmigo, digamos, para salir adelante. Pues bueno, nos reunimos, estuvo muy cordial al principio, pero ya vi que había diferencias fundamentales entre el enfoque de él, el enfoque mío, y entonces en esas circunstancias, teniendo él una orientación en temas económicos, fundamentalmente, diferente al mío, y yo le dije, no, yo necesito una posición de poder aquí, la única que usted tiene es la diputación por San José, me ofreció ministerios. Y yo, no, 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 eso es como una entrada gratis al Parque Central, porque primero hay que ganar por ofrecer ministerios. Antes de eso, usted no puede ofrecer ningún ministerio. Bueno, el asunto es que, yo pensé que nos íbamos a poner de acuerdo, pero me mandó a Oyer, que es una gran persona, y ayer me salió con cosas muy, muy inaceptables, que me pagaban los gastos que yo... Es decir, le mandó un intermediario para negociar con usted. No, ya al final, él se ve, nos reunimos, José María y yo dos veces. Por eso, pero ya al final le mandó un intermediario. Después mandó, yo no sé si lo mandó, la verdad. O si fue iniciativa de Oyer. Pero yo iba a ofrecerme dinero para compensarme los gastos que yo había tenido en la convención. Y después que me podían financiar un partido provincial para que me metiera yo diputado por aparte. Pero que era que a José María no le servía que yo fuera diputado porque con lo que yo represento, pues le iba a armar un polo de poder que le iba a disputar a él. O sea, la cosa, pero yo estoy en otro mundo, yo no estoy entendiendo eso. O sea, prácticamente me echaron a la intemperie. Cuando yo hice público eso, me sobraron paraguas. Mucha gente quería que yo fuera candidato de sus partidos. Y le voy a decir, Reynaldo, que yo no estoy aquí ni por mí, ni por liberación, ni por figueres. Estoy porque tengo un planteamiento diferente, una interpretación diferente del fenómeno histórico que estamos viviendo. Y yo me siento muy obligado con mi pueblo, con mi país, a luchar hasta lo último de mis fuerzas para poder hacer conciencia y crear y liderar este país ante un dilema histórico como el que estamos viviendo. Ahora sí, le decía que yo sí quiero meterme un poquito, un par de minutos al tema este de cómo se han ido desintegrando los partidos políticos. Pero desde esta perspectiva, a ver, yo oigo mucha gente que prácticamente celebra el hecho de que en esta contienda electoral van a haber 25 candidatos. Dicen, eso es expresión plena de nuestra democracia y todo eso. Yo lo veo diferente. Yo lo veo como un síntoma de un problema serio. No sé si estoy equivocado, pero es decir, que hayan tantos partidos políticos y que hayan tantos partidos en teoría de una misma línea ideológica. Contaba cuatro y quizás cinco de línea social demócrata, tres o cuatro de izquierda, cuatro de línea social cristiana, tres liberales o de derecha, y así uno va sumando, ¿verdad? Más algunos que no están definidos, digamos, desde el punto de vista ideológico. Pero entonces eso a mí me dice, algo pasa, porque tenemos un partido para cada candidato. No encontramos puntos de conjunción. ¿Te quiere que yo lea a leer? Sí, señor. Veamos su análisis de eso. Vea. Lo primero es que facilitaron demasiado hacer un partido político. Ahora, con tres personas que usted consiga por Cantón, y hace, digamos, ya inscribe el partido en el país, con tres nada más por Cantón, porque antes se exigían las distritales. Al quitarse eso, muchos dijeron, yo me meto para ser diputado, por lo menos. Y con todo hay que hablar mal de la política, porque a mucha gente le gusta por lo que vemos. Después, esto no está por ideologías. Usted se formó en el mismo ambiente filosófico en que me formé yo. Usted es menor que yo, pero vivió ese mundo de la política, digamos, lo que fue el siglo XX. Bueno, pues las utopías del siglo XX se cayeron todas, ninguna sirve ya. A mí usted seguro me tiene ubicado en la socialdemocracia. Pues yo posiblemente dicen que soy el último socialdemócrata que queda. Si es por valores, si es por principios, pues sí, pues ya no por estrategia. Ya no, eso no funciona. Las ideas socialdemócratas transformaron el siglo XX en el mundo entero. Lograron mucho bienestar, crearon la clase media en el mundo prácticamente. Pero son ideas que tuvieron éxito de cara a la segunda revolución industrial y no funcionan en el siglo XXI de cara a la cuarta revolución industrial. Y entonces, en el mundo entero, ahí se perdió la pasión política. Murió la pasión. La confrontación ideológica que te hacía ser socialdemócrata o socialcristiano o de derecha o lo que fuera. Y entonces, ahora la gente aquí en este país va a votar por persona y no por partido político. Porque aún las viejas denominaciones como liberación, yo dudo que liberación sea un 15%. Usted se acuerda cuando hay liberación de casi 50. Lo mismo puede haber en los partidos socialistas franceses. El partido laborista de Holanda desaparecieron prácticamente. Borrados del mapa. Vaya usted Chile para que vea el mismo fenómeno. Es un fenómeno mundial. Y eso tiene otra explicación que no es la que están dando aquí. Aquí, aquí, así muy fácilmente, eso que llaman analistas políticos dicen Ah, no, es que vino el PAC y acabó el bipartidismo. No, 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 eso no fue el PAC. Lo que cambió el mundo fue internet y el teléfono celular. Particularmente el teléfono inteligente. Eso creó una nueva, digamos, cultura. Que la gente toma la decisión por sí solo y no a través de un hombre de aparato que viene y le dice, ahora hay que votar por fulano o pereseo. Porque todo el mundo seguía como cliente de las políticas. Pero, don Rolando, usted llega a un punto muy interesante. Lo de internet. ¿Realmente la gente toma la decisión por cuenta propia? O más bien lo que hay es un, como dirían antes, me opongo al status quo. Entonces, todo lo que me suena, todo lo que me suena a anti, todo lo que hay, entonces me apunto con eso, porque me da mucho esa sensación a mí. Le voy a dar otro elemento, porque esto tiene muchos elementos. Resulta que la democracia representativa alcanzó su máximo esplendor con el ambiente cultural que creó la segunda revolución industrial. Al venir esta cosa que la gente opina ahora, Reynaldo. Antes, en los medios de comunicación, allá mandaron una cartita a la columna a ver si se la publican. Ahora no habrá. Hay una cantidad, una proliferación de medios en todas partes. Y entonces, hay una presión que la va a imponer todavía más la aparición de las nuevas tecnologías como blockchain, que va a ser el nuevo internet. Va a ser lo mismo que hizo internet, pero mucho más potente. Entonces, la gente está cansada de hacerse representar. Y hay una tendencia histórica que se puede manifestar lentamente. En este momento, casi nadie la ha detectado, que es en contra de la democracia representativa. Ya yo no quiero que nadie mande por mí. Hay una presión por democracia directa, democracia más participativa. Eso requiere un nuevo Estado. Este Estado no sirve para eso. Pero, don Rolando, a ver, ya vamos a entrar. Bueno, yo creo que estamos entrando, de hecho, en la parte programática. Pero, a mí me llama la atención cuando se habla de esto, porque, a mi entender, no puede haber una democracia directa. Porque, si todo lo que se haga desde el gobierno, hay que consultárselo a todos. No, yo no dije eso. No, 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 yo sé que usted no dijo eso, pero el concepto que usted mencionó, mucha gente de esa que opina que es muy participativa en redes sociales, va en esa línea. Es como, es que a mí no me tomaron en cuenta, es que a mí no me preguntaron, es que yo no estoy de acuerdo. Eso es algo subconsciente. Son muy pocos. Hay que tener mucha información para darse cuenta de esto que yo le estoy diciendo. Es como un sentimiento que está en el sótano de la conciencia de la sociedad. Esto no es una decisión racional, que la gente diga, ahora vamos por democracia directa. No, nadie sabe de eso. Simplemente está ocurriendo. Hay una presión hacia formas más directas de democracia. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, el caso de Suiza, que son 36 cantones, que son 36 pequeñas repúblicas, el grado de autonomía que tienen, al punto de que son países, casi toda Europa, más del, o sea, casi el 60% en promedio del gasto público lo ejecutan los municipios. Y ahí hay referéndums a cada rato, municipales y nacionales. Los nacionales son más escasos, porque en efecto, si se trata de cosas tan complejas como las que votan los parlamentos en el mundo, pues la gente no tiene por qué saber de eso. Pero las cosas del pueblo sí. Entonces, hay una tendencia a que los impuestos que yo pago se gasten en el mismo pueblo donde yo vivo. O las decisiones que se toman, que me afectan a mí, se toman en el mismo cantón donde yo vivo, no allá en una cúpula arriba. Entonces, eso lo está facilitando la tecnología. Y cuando venga blockchain va a ser más fuerte todavía, más fuerte. Y entonces, vamos a tener que desarmar este estado centralista que tenemos para ir a una fuerte descentralización en todos los campos. No solo territorial, que hará que los nicoyanos tengan formas de autogobierno que hoy no tienen, o los dimonenses, o los golfiteños, sino también que las instituciones se van a fragmentar. La misma tecnología lo está produciendo. El ICE en este momento está deteniendo, porque no le conviene la energía solar, que se llama generación distribuida. O sea, dentro de 20 años posiblemente la energía solar sea gratuita. Sí, posiblemente. Va a venir ya, cuando usted construye una casa ya viene lista para que toda la energía la absorba usted el sol. Eso se llama generación distribuida. Entonces, en lugar de una gran central y dura eléctrica, va a haber miles de techos de casas en donde cada quien produce su electricidad. Entonces, cada uno es como una pequeña empresa. El modelo que emerge en el mundo es tan diferente a este. Pero estamos educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para vivir en una sociedad que ya no existe. Por eso es que está fracasando la educación. Y es que tenemos que prepararnos para ese cambio. Yo no sé cuánto va a durar, Reinaldo. Si va a durar 100 años, 200 o 500 años, no sé. Pero el mundo va hacia que el ciudadano va a tener más poder, va a tener más influencia y ya no va a ser avasallado de la manera que lo ha sido. No por ninguna ideología. No porque ningún político revolucionario haga el cambio. El cambio lo está haciendo la tecnología, como lo ha hecho siempre. Dejé el teléfono encendido, cosa que normalmente no hago, salvo que quiera puntualizar algo. Y es por lo siguiente. Quería leer un par de líneas de la presentación que hace don Rolando en su plan de gobierno que dice Los grandes desafíos son la crisis económica, social y sanitaria. El desempleo, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad han creado una verdadera emergencia nacional. Cunde el miedo por la pandemia. En el horizonte se percibe con claridad un panorama que, si bien muestra muchos aspectos esperanzadores con las grandes transformaciones tecnológicas, nos presenta retos colosales como el cambio climático, la salud emocional de la humanidad y el conflicto entre sectores sociales, culturas, religiones, naciones y etnias. Solo una estrategia visionaria que abra las puertas al cambio y propicie la formación de un ser humano transformado logrará esos objetivos. ¿Por qué quería leer esto? Por lo último que dice ahí. ¿Cómo se va a lograr esa transformación, don Rolando? Se metió usted en el nido de las águilas, como dice. Usted detectó exactamente dónde está la diferencia. Por eso lo quería leer, porque resumirlo puede ser complicado. Lo felicito. Nadie ha logrado entrarle al corazón de mi propuesta como usted lo logró al hacer esto. Bueno, vea, si no preparamos con educación, o sea, el cambio tiene que ser educativo, al nuevo ser humano, ese ser humano va a ser esclavo de la tecnología que se ha puesto a su disposición. La inteligencia artificial, lo que eso puede llegar a ser, en lugar de liberarnos podría ser una esclavitud que nos hagamos, ya en este momento, de hecho la hay, yo vacilo a mi hija y por ahí una muchacha que trabaja en las oficinas donde yo trabajo, porque yo veo que, por ejemplo, desarrollaron una enorme habilidad para ser zurdos. ¿Para ser qué? Para ser zurdos. Yo soy zurdo de nacimiento, pero yo veo que ahora desarrollaron una enorme habilidad para ser zurdos. O sea, van a calentar el almuerzo y tienen el teléfono aquí en la derecha y el plato de comida aquí en el... Entonces yo les digo, un día van a meter el teléfono en el microondas y van a hacer un lío. Bueno, pero mire, yo dejo el teléfono, yo mismo, que yo hago meditación, yo estoy con entrenamiento mental para evitar caer en cualquier esclavitud de estas. Y a veces me doy cuenta, cuando llego abajo, pues yo veo una montaña arriba, cuando llego abajo voy sin el teléfono. Y es como que me viene sin pantalones o quién sabe qué es lo que representa esa dependencia que hemos creado de este aparato. Entonces, Reinaldo, para eso, la ruta del nuevo ser humano, de preparar a ese nuevo ser humano, o sea, que es abrir la puerta a algo que lo tenemos con impotencia, nada más que no lo sabemos. Yo vengo trabajando desde hace 40 años en ese campo. Es más, saqué un doctorado en educación. Todo el mundo me menciona como ingeniero. Pero yo, como no ando reclamando esas cosas de que soy doctor, no me interesa. Pues me he metido en ese campo. Y para proponer una fórmula, un nuevo sistema educativo que empiece a preparar al ser humano para vivir en esos entornos y poder desafiar esos retos que usted leyó ahí. ¿Cómo tiene que ser ese proceso? Interrúmpame si quiere para no extenderme mucho. Vean. En este momento, en el pico de la era del conocimiento, estamos usando todo el sistema educativo, el de aquí y el de cualquier parte del mundo, para transferir conocimientos, para transferir contenidos, para transferir materia. Cosa que usted encuentra en el teléfono en fracciones de segundo. O sea, más rápido que su cerebro, aunque si usted lo supiera, lo puede obtener en Google o los otros buscadores. Hoy día, un joven de 18 años ha aprendido en el aula solamente el 10% de todo lo que sabe. El 90% lo ha aprendido ahí en el teléfono, en la computadora, en la televisión, con la música y lo que comparte el ambiente social. Es lo que está educando. Entonces, la educación, primero, debe pasar de ser centrada en desarrollar conocimiento para centrarse en desarrollar inteligencia. Para empezar, inteligencia emocional, que eso no se enseña en ninguna parte. Y es la destreza más importante que puede aprender cualquier ser humano para tener éxito en la vida. Y eso no cuesta mucho. La inteligencia emocional que usted tiene, si no ha llevado algún curso, Reynaldo, se la dio su mamá hasta la edad de 5 años. Usted tiene la inteligencia emocional de un chiquito de 5 años, yo también. Bueno, yo es que me he entrenado y tal vez me he subido algunos peldaños, pero es lo normal. Gente que tiene grandes poderes de decisión y con una inteligencia emocional bajísima. Entonces, se requiere ahora centrar la educación en otro aspecto. Lo primero que hay que enseñar es amar el estudio. Lo primero que hay que erradicar completa y totalmente, que no haya violencia en el sistema educativo, cero violencia para que la inteligencia se abra como una flor y los niños puedan aprender bien. Y después, reducir el énfasis. Yo pongo el énfasis en 5 materias nada más. 5 materias, digamos, en aprendizaje básico. En secundaria hay otras 5 materias, digamos, que es lectura. Estamos creyendo que estamos enseñando a leer. Y aquí nadie lee, Reynaldo. O sea, cuando usted puede leer, como un lector experto, no le cuesta nada leerse por lo menos un libro por semana. La gente no lo lee porque, bueno, un libro por semana tendría que leer todo el día por la lentitud con que leemos, porque no sabemos leer. Expertos lectores. Expertos en matemática. Y aquí no me estoy refiriendo a trigonometría, ni logaritmos, nada de eso. Eso es lo que estudien los que van a estudiar ingeniería. Que aprendan los que van a estudiar ingeniería. No, es que usted me pueda hacer una división de tres cifras en el aire sin poner un lápiz en el papel. O sea, aprender aritmética, para que no le roben, para que usted sepa calcular un porcentaje, para que sepa cuántas veces tiene que pagar su casa cuando le dan un préstamo. O sea, que la gente se defienda con los números bien. Ahora, si va a estudiar ingeniería, pues sí, que aprenda trigonometría, que aprenda integrales, que aprenda... Eso es otra historia. Bueno. Tercero. Expertos en tecnología. O sea, lo que viene va a requerir una cultura para poder manejar en ese campo. Cuarto. Uno o dos idiomas extranjeros, pero empezando desde la escuela, con una estrategia distinta. Esto no se va a enseñar en el aula. Eso tiene que aprenderlo con los nuevos métodos que hay afuera. Y quinto, una nueva materia que yo llamo el arte de vivir. Que es que te enseñen inteligencia emocional. Que te enseñen control mental. Que te enseñen a cuidar tu salud. Usted me estaba contando problemas de salud que tuvo, y le aseguro que sí. Cuando vea al doctor Kim, que se lo recomendé, le va a decir que usted no sabe comer o alguna cosa de esas. Porque comemos cosas que no nos nutren o más bien nos intoxican, ¿no? Que aprender a respirar. Usted me dice, yo aprendí a respirar. No, señor. No sabemos que con la respiración podemos manejar nuestro carácter. O sea, si usted está enojado, respira de una manera. Si tiene miedo, respira de otra manera. Si está contento y alegre, respira de otra manera. Pero usted puede, con solo cambiar la respiración, cambiar su estado de ánimo. Entonces, es preparar al ser humano. Esa es la nueva educación. Y entonces el ser humano va a estar más apto para sentirse libre y no esclavizarse por la tecnología. Don Rolando, pero aquí tenemos un problema que me parece que es un puntal importantísimo. Este, decía un profesor mío de la Universidad de Don Joaquín Vargas Llene, que en paz descanse, nadie puede explicar lo que no entiende. Traigo eso a colación para decir quién va a enseñar eso. Ok, vamos a eso. Mire, este, esto hay que hacerlo, hay que partir de una reconciliación con los educadores en primer lugar. El educador está resentido. No sé si usted tiene amigos educadores. Yo tengo, de hecho, familiares educadores, a los que critico mucho porque aportan poco. Bueno, yo no tengo esa opinión de los educadores. Yo, más bien, exalto, exalto mucho el trabajo que representa el trabajo de educador. Bueno, pues no vamos a discutir eso. No, yo hago un paréntesis ahí. Yo, a lo que me refiero es que yo creo que se ha ido perdiendo el sentido de ser educador. Este, porque, por ejemplo, mi maestro de mis primeros años en primaria, que en paz descanse, don Roger Campos, ese señor me quitó el sombrero un millón de veces porque ese era un maestro. Correcto. Hoy, encontrarme a alguien como él, ni que me lo dibujen. Bueno, yo le voy a decir, es que al educador lo han proletarizado, para empezar. Y, segundo, lo han burocratizado. El educador se pasa más de la mitad del tiempo llenando papeles. Él está entrenado y educado para atender a los niños. Don Roger no tenía que llenar los papeles que tiene que llenar un educador ahora. Usted no se imagina lo que es el peso de esa estupidez burocrática en que ha metido el sistema educativo en este país. Pero bueno, ese no es el tema. Porque lo que están enseñando en las facultades de educación, eso no sirve para nada, para esta nueva educación. Entonces, hay que producir... Yo estoy planteando hacer un congreso pedagógico. Porque el cambio habría que hacerlo con los educadores. Si yo pretendo hacerlo, porque a mí se me ocurre, porque soy presidente de este país, no lo logro. Tengo que hacerlo con los educadores. Y saber que es un plan de largo plazo. Hay que ir empezando poco a poco. Y el primer paso que hay que dar es el reentrenamiento del educador. Enseñarles a manejar herramientas. Se van a enojar los psicólogos conmigo, porque le tienen mucho miedo a la programación neurolingüística. Es una herramienta utilísima para aprender a hacer estas cosas de la inteligencia emocional y eso. Entonces, hay que enseñarle a los educadores y empezar el cambio con educadores ya que están enseñados para eso. Es una nueva pedagogía. Es algo, Reinaldo, en que tal vez esto no requiera mucho cambio. Hoy día entendemos la educación. Es un maestro, un educador, con un pizarrón, dando materia y apuntando. Y el alumno apuntando lo que dice el maestro, para que luego se lo pregunte en un examen. Y si lo ganó muy bien, se sacó un 10. Y si se lo hacen dos meses después, ya sacó un 5, porque ya se le olvidó la materia. Eso es como para tontos. Es un sistema que ya no funciona. El nuevo mundo nos lleva a que lo que domina sea el aprendizaje, en donde la iniciativa la tiene el alumno. El maestro es un guía. En donde no te tienen que decir en el colegio, ah, usted tiene que leer a Calderón de la Barca. A mí me encantaba. Me encantaba leer todo eso. Yo, porque he sido lector toda mi vida. Pero no, que cada quien lea lo que lee la gana, pero que lea. Que aprendan a ser lectores. Porque lo que hace culto a una persona no es la escuela, ni siquiera un doctorado universitario. Lo hace culto a una persona que lee. Entonces, lo primero que hay que enseñar es lectores expertos. El profesor no tiene que convertirse él mismo en un lector experto. Porque hay métodos ahora, que el profesor lo que tiene es el manejo del método. Del método, cómo un niño puede aprender a ser lector experto rápidamente con esos métodos. Entonces, posiblemente el profesor lo haga para beneficio personal. Pero es un cambio paulatino en que demanda un gran acuerdo. O sea, los partidos, los empresarios, los sindicatos. O sea, la sociedad costarricense debe lograr un mínimo de acuerdo. Porque es un gran objetivo histórico cambiar la educación. Pero, don Rolando, ahí tenemos otra pega. Si repasamos las grandes decisiones que se han tomado en las últimas décadas, ninguna de las cuales alcanza la importancia o la trascendencia de este tema que estamos discutiendo, vemos que aquí nos hemos vuelto especialistas en escondernos a la hora de tomar esas grandes decisiones. E incluso, en muchos casos, hemos recurrido a instancias internacionales para que tomen la decisión por nosotros. Entonces, ¿cómo alcanzar un acuerdo? En primer lugar, alcanzar el acuerdo. Y en segundo lugar, ejecutarlo, más allá del tiempo que vaya a durar. Sí, es muy difícil. Yo admito que no es una tarea fácil. Pero es una tarea histórica que es que, tarde o temprano, tenemos que hacerlo. O si no, lo vamos a hacer por copia. Porque, eventualmente, los países irán tomando decisiones parecidas. En este momento, Japón. Japón anda con algo parecido a esto que estoy diciendo yo. Y Finlandia tiene algunos elementos muy importantes en pasar de una educación centrada a la enseñanza a centrarla en el aprendizaje. Hoy día, la gente cree que un buen gobierno, una buena gestión de gobierno, es un presidente que tiene buenos ministros y lleva bien la administración pública. Eso no es posible. Porque, vea usted, le voy a poner la figura, un presidente sería como un director de orquesta que tiene su orquesta en medio, en la gramilla de un estadio de fútbol. Entonces, se supone que si la orquesta toca bien, entonces es una gran gestión del director, ¿no? La presidenta. Pero resulta que ahora está toda la gradería viendo y toda la gradería tiene pito y todo el mundo toca. Usted tiene que armonizar no solo eso, sino que tiene que armonizar el pueblo. Por eso es que un presidente ahora, por eso me metí yo, porque esto requiere sabiduría, esto no es solo conocimiento, ni siquiera experiencia. Porque un presidente, el mejor presidente, es el que logra inspirar al pueblo. Porque la energía histórica está en el pueblo. Entonces, hay que apasionar al pueblo por esta idea. Hay que, porque si el pueblo se motiva con esta idea, eso no lo ataja a nadie. Ni la prensa, ni los diputados, ni nadie. Lo que está ocurriendo es un reflejo de lo que la gente lleva por dentro. Esa es una idea distinta a lo que tenemos. Esto, ningún cambio se puede hacer de arriba para abajo. Hay que hacerlos de adentro para afuera y de abajo para arriba, para que las cosas salgan. Eso requiere una nueva técnica política, que nadie ha intentado, pero que los países más cultos casi lo viven naturalmente. Casi naturalmente. Usted ve un país como Suecia, que dicen que es socialista, pero los índices de igualdad social en Suecia se parecen mucho a los de Suiza, que es muy capitalista. Además, suiza tiene fama de ser un país muy individualista. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común ambos que les permita eso? Un alto nivel educativo. Y en el final de cuentas, lo que pretendemos es que aquí, lo que va a determinar el éxito en este siglo, ante esta disrupción tecnológica tan potente, es el nivel educativo de nuestro pueblo y que yo digo, pues va a tener que ver mucho con estos cambios que yo estoy proponiendo. El otro punto ahí es, porque me parece fundamental, aunque en principio alguno podría creer que no tiene nada que ver, es que hemos asistido en las últimas décadas a un creciente distanciamiento entre la población y nuestro sistema, no el presidente, el sistema en general, reflejado quizás de la manera más contundente en el crecimiento del abstencionismo en los últimos procesos electorales. Estamos hablando casi que del 98 para acá. Agarramos una tendencia al alza en el abstencionismo que hoy es preocupante, ¿verdad? Entendiendo que cada vez son menos las personas que se interesan en la política, en el desarrollo del país como tal, en las instituciones, reflejado, digo, en ese no participar del proceso electoral, ¿cómo alcanzamos ese convencimiento? Bueno, para empezar, Estados Unidos tiene un abstencionismo del 60%. Bueno, ahora en las últimas campañas de las de Trump, votaron más. Pero, perdón, tiene otros factores. Por ejemplo, los miembros del Congreso se eligen de manera directa. Es decir, no es una elección como la nuestra que es contra una lista. En lo que usted planteaba al inicio, por ejemplo, de las municipalidades, en un esquema más o menos parecido a ese, en Estados Unidos se eligen los fiscales, se eligen los alcaldes, se eligen en muchos lugares hasta el jefe de la policía se elige. Sí, sí, sí. Es decir, el sheriff. Exactamente. Entonces, hay un nivel de participación diferente en ese espectro comunal del que estábamos hablando ahorita, en las comunidades. Entonces, claro, lo que nosotros vemos en el tema del abstencionismo es en la gran elección federal, digamos, de un enorme país, de un enorme territorio, pero en todas esas hay un mayor nivel de participación. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Ah? No, no, no. Es mucho más bajo el nivel. Usted va a un municipio, a ver cuánta gente votó por el sheriff o por el alcalde, no llega. Es parecido aquí. Muy poca gente participa en Estados Unidos. Eso no es así en Suiza, por ejemplo. En Suiza vota un alto porcentaje, o en Suecia vota un alto porcentaje. Aquí se ha producido una división. Tenemos un Estado aislado del pueblo. Tenemos un Estado que fue maravilloso en el siglo XX y ahora se está convirtiendo en un Estado opresor. Cada ciudadano siente al Estado encima con un peso en papeleos, impuestos y mil cosas. Mil cosas. Hay casi un Estado persecutor. Entonces la gente le ha cogido odio al mundo de la política. No la gente, toda, pero mucha gente. Mucha gente. Se distancia porque detesta todo eso. Detesta ese peso. Bueno, a mí me parece que estos son cambios que tomarán más tiempo. Pero es necesario que lo hablemos para ir haciendo consenso. Necesitamos un nuevo Estado. Necesitamos hacer, digamos, cambios en la arquitectura del Estado costarricense que, digamos, permitan reconciliar más. Digamos, esta tendencia, la descentralización, ve lo que pasa en este país, Reina. Vea esto. Yo le dije a usted que en Europa casi el promedio es que el 60% del gasto público se ejecuta en los municipios. Por ejemplo, el aeropuerto de Ginebra, Suiza, lo administra la municipalidad de Ginebra. Lo mismo que el aeropuerto Zürich. No lo administra una autoridad de aviación civil, no, no. Lo administra la municipalidad de Zürich. Es una experiencia de vida muy diferente en la relación del ciudadano con la autoridad política. Es mucho más llana, mucho más abajo. Bueno, Europa debe tener un promedio mínimo más del 50% del gasto público que se ejecuta en los municipios. En América Latina es el 12%. Y Costa Rica... Pero nosotros nosotros tenemos municipalidades que no saben ni recoger la basura. Bueno, pero hazte un momentito. Yo no estoy hablando de eso. Ahora podemos hablar de eso si usted quiere. En Costa Rica es el 2%. Nada más. Es uno de los países más centralistas del mundo. Y no creo que tengamos la educación para tener la nueva experiencia. Aquí está muriendo un mundo, está feneciendo un mundo, el mundo de las utopías para darle paso a un mundo de participación ciudadana, de potenciar el desarrollo comunal, de potenciar la comunidad. El estado del futuro, Ignacio, perdón, Reinaldo, el estado del futuro se parecerá a más, es la comunidad misma dotada de potentes herramientas tecnológicas. ¿Ve usted que ahora usted en un simple hace movimientos que antes necesitaba ir al banco? Ahora usted puede hacer un pago de su teléfono a una cuenta sin tener que ir al banco, antes de ir a sacar la plata. Todo va a ir siendo así y va a permitir abrir vías para que la gente participe más. Pero todo eso se resuelve con pueblos más educados. La variable macroeconómica que no es considerada como tal, más importante de cualquier país del mundo, no es ni el tipo de cambio, ni el valor de su moneda, ni el déficit fiscal, ni la inflación, no, no. Es la educación del pueblo. Los pueblos altamente educados, pueblos con excelente educación, cumplen bien el municipio, cumplen bien el gobierno, casi no tienen corrupción, casi no tienen criminalidad. Entonces, el cambio verdadero está en la formación del ser humano. Entonces, eso nos va a permitir plantear ideas más audaces como ir a municipios de mayor, digamos, de mayor jerarquía, mayor poder, que cada vez se administren más los impuestos. Con todo lo que usted dice, de que el municipio que no recogen ni la basura o la recogen mal, hay muchos que han mejorado. Yo noto, a mi juicio, porque ando por todo el país, que se ha producido un mejoramiento en la calidad de los servicios municipales y lo podemos hacer mucho mejor cuando los partidos políticos no tengan que ver con la elección de las autoridades locales. Yo propuse una ley que no pasó, por supuesto, ni siquiera se llegó a discutir para que los partidos nacionales no tengan que ver con las elecciones locales. Que la elección del alcalde, la elección de los regidores sea una instancia local, no de la política nacional. Que sea una instancia en donde la gente diga, me gusta Reinaldo o me gusta Alejandro o me gusta el otro, voy por eso, independientemente del partido que tenga. Pues no falta mucho, pero hay que empezar. Estamos aquí estancados, viendo el mundo, la historia pasar sin que hagamos cambios y esa es la razón por la cual yo estoy peleando la presidencia de este país. Claro, porque hay una cultura de ligar todo con los grandes partidos políticos. Don Orlando, a ver, supongamos que nos montemos en ese tren y empecemos a avanzar en esa dirección. Y pues mientras tanto tenemos que vivir, mientras tanto tenemos que sobrevivir. Es decir, a la par del desarrollo de propuestas en esta línea que hemos venido conversando desde el arranque, ¿qué hacemos mientras tanto? Ok, bueno, muy bien. Eso es algo con lo que debemos haber empezado. Porque usted vio ahí en eso que leyó que estamos en una emergencia, desempleo elevadísimo, una informalidad elevadísima, el gobierno sin suficientes recursos, con una insatisfacción ciudadana terrible y mucho miedo y tal. Lo primero que hay que hacer es apagar el incendio. Apagar el incendio es resolver la crisis económica y social que está viviendo. Y para eso yo tengo una lista de medidas de cómo acometer esto que no coincide tampoco con lo que están proponiendo los economistas que asesoran a los presidentes, a los candidatos presidenciales. Yo tengo otra propuesta distinta de cómo lograr eso muy rápidamente. Vamos revisando. Muy bien. Vea. Usted recuerda la crisis del 82. Sí. ¿Se acuerda de eso? ¿Tiene nada para acordarse de eso? Sí, claro. Bueno. Yo iba a hacer fila a los estancos. ¿Ah? Yo iba a hacer fila a los estancos. Sí, porque no había arroz ni había azúcar ni había nada de eso. No solo el gobierno no tenía plata sino que el Banco Central no tenía dólares. ¿Se acuerda que los dólares en la calle? Los vendían ahí en la esquina de Monumental. Exactamente. Había que ir a comprarlos ahí. De empresas comprando los dólares para poder traer el combustible. Esto no es desastre. Esa crisis como tal era más grave que esta. En lo que no era más grave es que en ese momento no teníamos la crisis política que hoy tenemos. En aquel momento Monge ganó y sacó 33 diputados. Eso le dio un poder muy grande para poder gobernar el país. Y si mal no recuerdo ganó con fue el resultado del 52%. No, no, no. 59%. Es decir la votación más alta la votación efectivamente fue la más alta de la casi de la historia. No, no. Yo creo que de la historia porque yo había revisado los procesos previos y ninguna llegaba a ese nivel. Bueno, pues vea Reinaldo yo estuve en ese gobierno. Yo fui ministro de obras públicas en ese gobierno y muy metido porque era parte del consejo económico del gobierno. Y yo me opuse al equipo económico en las propuestas que yo hice para sacar ese gobierno adelante. En el año 82 la economía cayó 9% y gracias al trabajo que yo hice por una masiva inversión en carreteras la economía creció al 8.7% en el 84 dos años después. Bueno, ahora yo sé la potencia que tiene incentivar al máximo la construcción de obra pública. Sáqueme de una duda don Rolando yo siempre he tenido esta duda y nunca se la he preguntado. Hay un mito urbano que dice que en esa gestión suya como ministro de obras públicas de transportes usted eliminó del proyecto de la circunvalación los pasos a desnivel para convertirlos en rotondas. ¿Eso es cierto? No, yo no cambié nada. Critiqué algunos de los pasos como el de San Pedro. Lo critiqué. Me pareció que están más diseñados algunos. Igual que en la carretera a Guanacaste. Usted ha ido a Guanacaste recientemente. Sí, señor. Usted ha visto que la entrada de Upala que la entrada de, digamos, otra, la de Bagaces que hacen unos levantan la pasada y entonces esa construcción es carísima e ineficiente. Lo más fácil es pasarlo por debajo y que el paso o bien que uno o los dos pase por debajo no levantar eso. Entonces, yo critiqué la la el diseño de la carretera del puente la hispanidad pues tuvimos que invertir mucha plata en arreglar la torta que había eso pero no se cambió ninguna no se cambió ninguna de las de las cosas se hizo lo que estaba previsto en el plan yo no cambié nada eso es un es un cuento un chido un mito urbano entonces un mito urbano sigamos bueno muy bien entonces que estoy pensando estoy pensando en reactivar el aeropuerto de rutina de inmediato usted me dirá eso va a durar muchos años depende porque yo no estoy pensando en hacerlo por licitación yo estoy pensando en hacerlo en un convenio país a país en donde China Japón Corea hay que conseguir hay que conseguir alguien más eficiente que los chinos porque con el estadio nacional creímos que eran muy eficientes pero con la ruta 32 quedó demostrado que no y luego nosotros tenemos que ser muy eficientes en lo que tenemos que hacer porque también si los criticamos con respecto a la ruta 32 pero en la ruta 32 el 70% de las expropiaciones que se ocupan no se han hecho si 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 por eso no es culpa y eso exactamente eso no lo hacen por eso dije nosotros también tenemos que ser muy eficientes en lo que nos proponen aquí que tenemos todo tenemos ponernos en mentalidad de emergencia nacional estoy proponiendo un aeropuerto en limón full un aeropuerto para manejar carga miren que los aviones que salen de buenos aires o de santiago de chile que van para para veamos madrid o parís tienen que salir con media carga porque si no no aguantan los tanques llenos para cruzar desde santiago de chile a madrid por ejemplo entonces pueden salir con plena carga medio tanque y fullean aquí en limón y le podemos dar ese servicio nosotros bueno estoy pensando en ese aeropuerto estoy pensando en el aeropuerto en la zona sur estoy pensando en el canal seco un proyecto que inventamos Alberto Fait Jorge Manuel Dengo y yo en el gobierno ahora ha crecido mucho y que no ha avanzado nada nada porque no le han dado importancia la dirigencia política aquí está como un burro viendo pasar el tren no se están dando cuenta de donde están los verdaderos cambios que hay que hacer aquí por ejemplo yo propuse un ferrocarril lo llevaba muy adelantado entre Guatemala y San José ahora estoy proponiendo entre México y Panamá Costa Rica paga en aquel momento la tonelada de kilómetros cuesta nueve meses más que lo que cuesta en Estados Unidos ¿cómo va a levantar una economía si el transporte interno sale tan caro? bueno entonces propusimos ese proyecto hay que hacer un nuevo puerto Caldera se va a requerir una gran inversión porque necesitamos un puerto que reciba barcos de post Panamá muy grandes para poder llenarlo de piñas y que vaya directo a Shanghai o a los puertos chinos o a los puertos de Asia obra pública pero lo que más rápido voy a tener en mi disposición es declarar de emergencia nacional la construcción de vivienda y entonces vamos a una cuestión masiva de construcción de vivienda con un nuevo sistema no este absurdo que tenemos que usted habrá visto que se organiza un comité de vivienda en un lugar donde hay un precario y duran tres años para que les den el bono y la cosa y mientras tanto con un montón de trámites eso hay que acabar esos trámites y hacer emergencia nacional y empezar a construir masivamente vivienda que usted no tiene todavía el bono muy bien meta se paga un alquiler que más o menos sea lo que va a pagar como dueño cuando corresponda pero entonces no atrasan los trámites no atrasan la construcción y eso la plata está porque aquí el problema que tiene este país no es de plata los bancos están que no saben que hacer con la plata los fondos de pensiones están haciendo el absurdo Reinaldo de llevarse la plata a Nueva York pero porque no los dejan no 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 perdón este hay una equivocada política este control de su jefe hemos llegado a absurdos aquí absurdos de que lo único seguro es préstarle a usted digamos le pueden prestar para hacerle una hipoteca a la casa eso si le prestan o le prestan para comprarse un carro o para consumo en general pero para producción casi no hay crédito casi no hay crédito y entonces aquí hay que darle vuelta a eso ese es otro campo lo que vamos a hacer en el campo bancario que es muy necesario para poder reactivar la economía nacional el signo de resolver la crisis es reactivación de la economía nacional eso resuelve el empleo resuelve la pobreza y resuelve el déficit fiscal simultáneamente en un solo en un solo disparo ¿cómo incide eso en el combate a la pobreza? bueno si usted genera empleo si usted genera empleo usted va a bajar la pobreza pero además de eso tengo otro proyecto resulta que hemos descubierto Reinaldo que solo en la zona de Crucitas quita usted cuánto oro tenemos de San Ramón a a a a Vangares que según el colegio de biólogos de geólogos hay como 40 mil millones de dólares en oro aquí pero solo la finca Crucitas la que se vea en una concesión que por dicha se echó atrás porque es una vergüenza nos iban a dar solo el 1% pero tal vez perdimos más porque no la estamos explotando y alguna gente se llevó de ahí ya una parte no no pero ahora le voy a contar déjeme para terminar de contar no soy mi paciente este solo en la finca Crucitas hay 5 mil millones de dólares en oro de reservas probadas alguna parte inscrita en bolsa ya porque 5 mil millones eso es tres veces lo que nos está dando el fondo monetario pero resulta que hay estudios que yo tendré que constatarlos tener que poner geólogos y todo hacer a completar esa información en el momento en que yo arranque con la presidencia me dicen que hay estudios que revelan de que puede haber en la zona de Crucitas más o menos en un círculo de unos 300 kilómetros cuadrados 80 mil millones de dólares en oro y resulta que me dicen los geólogos que en gas natural tenemos entre 300 y 400 mil millones de dólares de reservas altamente probables entonces digo yo bueno muy bien tardar que se explote o no se explote eso puede tardar una discusión últimamente que lo resuelve el pueblo en un referendo si quiere o no quiere que lo explote pero mientras tanto podemos usar eso de garantía para hacer una titularización o emitir una criptomoneda que me dé a mí 3 mil 4 mil millones de dólares por año y pagarle un salario pagarle un sueldo a las damas de casa que son 600 mil mujeres que trabajan mucho y no ganan nada pero yo como le doy plata contra una expectativa porque números tal vez no tan altos como ese pero también se han hecho por ejemplo en el tema del petróleo y este yo por ejemplo hace unos años estuve haciendo unos reportajes en la zona alta de Talamanca donde incluso se había comenzado algún nivel de exploración y hay uno que otro pozo por ahí y al final hoy en día estamos en cero entonces no estamos en cero no estamos en cero bueno el que está en cero es usted que no se ha vuelto a ver bueno yo no he vuelto a ir ahí pero tampoco he sabido que haya salido un cisterna con petróleo de ahí bueno yo vea lo de petróleo es otra cosa porque eso genera mucha polémica no sí pero cuando hablamos del gas natural y del oro entramos casi en la misma discusión porque mucha de la oposición tiene que ver con la parte ecológica sí 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 bueno por eso le digo que lo resuelva la gente en un referéndum si quiere o no quiere y estoy seguro que lo va a ganar porque es tanto lo de la riqueza es que una cosa es que le digan a usted mire la diferencia que hay en que le digan mire aquí en esta zona de San Carlos puede haber 300 mil millones de dólares en gas natural y otra cosa que le digan ya se comprobó a ver si uno se quita porque hoy día el gas natural está considerado está por considerarse un combustible verde porque si el mundo entero cambiara el carbón y el petróleo o los derivados de petróleo por gas natural para generar electricidad o por andar los carros atrasaríamos el cambio climático de 200 años es una cosa muy deseable y puede que lo tengamos aquí hoy día la manera de averiguar si hay o no hay es mucho más expedita que la que había cuando sacaron el Cocoles 1 y el Cocoles 2 ahí en la zona que usted fue a estudiar eso fue lo que veo ah si Cocoles 1 y Cocoles 2 que salió un chorro de petróleo y bueno este yo lo que digo es que tenemos muchas riquezas y le voy a decir otra forma de sacar plata el mundo entero es un océano de plata no hayan que hacer con la plata usted no se imagina las tonterías que está haciendo el mundo porque no saben que hacer con la plata pero el único problema es que cuando usted la pide prestada para hacer algo entonces le cobran demasiado es que por eso porque no lo vamos a pedir prestada si no se hace eso para eso están saliendo las criptomonedas y entonces o los tokens o los activos digitales hay mil maneras lo que tenemos nosotros de riqueza biológica en la isla del Coco en el Duomo térmico en Monteverde en Corcoao en los canales de Tortuguero para decir para mencionar solo 5 Costa Rica es dueño de la 5% de la biodiversidad del planeta teniendo un territorio que es una diminutez es una riqueza que si usted puede lograr financiamiento a través de criptomonedas usted emite una criptomoneda y Costa Rica respalda eso con su riqueza biológica con el cuidado que este país le está dando a eso yo le aseguro que podemos atraer sin tocar el oro y sin tocar el gas podemos atraer miles de millones de dólares para poder hacer un vasto programa social que usted no me oyó cuando yo dije que la idea el sueño que tengo es que darle un pago mensual a las amas de casa en este país si lo escuché si lo escuchó bueno no le hizo mucho impacto por lo que veo no no es que me quedé con el tema de cómo conseguir los recursos para hacerlo porque por lo menos yo no entraría en esa apuesta a mí me pueden decir sí que me lo respaldan que me respaldan las criptomonedas con la riqueza natural que tiene el país y lo que sea sí pero yo ahí no le entro hombre de poca fe a mí que me lo respalden con algo tangible para mí bueno pero bueno vamos con el oro 5 mil millones de dólares que están probados bueno aquí no aplica aquello de papelito habla yo tendría que verlo papelito habla ahí está eso está probado yo tendría que verlo la infinito gol había inscrito la mitad de eso en bolsa o sea ya aceptado como una o sea lo que es la finca cruzita que son 139 hectáreas eso sí está absolutamente estudiado lo que yo le dije los 300 kilómetros cuadrados son aproximaciones podría ser mucho más que eso pero vea yo fui ahí y por estas dudas que usted tiene y que tiene mucha gente pues nos quedamos aquí achantados en una hamaca sin hacer nada y hay 3500 nicaragüenses sacando oro de ahí incluso hasta con militares nicaragüenses pues resulta que una mina buena si saca un gramo de oro por tonelada pues resulta que hay minas o sea yacimientos de 200 gramos por tonelada entonces ni siquiera habría que hacer minería a cielo abierto es tanto lo que hay que se puede hacer minería por debajo de tierra que usted la extrae todo el oro sin espantar una lapa sin que el medio ambiente se note absolutamente nada nada absolutamente o sea tenemos a nuestra disposición un futuro la diferencia es que pues mucha gente tiene una actitud digamos más o menos pesimista como la suya y yo quiero introducir al pueblo de Costa Rica en una visión optimista que es lo que yo yo seré optimista cuando yo lo vea bueno esa parte ojalá fuera así pero lo primero que hay que decir hay que ponerle sueño a la vida hay que ponerle ilusión hay que ponerle optimismo fe confianza porque eso transforma transforma el mundo es una actitud que nos que nos hace distintos en este momento hay desconfianza hay pesimismo hay miedo hay tristeza eso es lo que domina eso hay que cambiar la gente le puso mucha gente le puso fe al PAC y veanlo que paramos si bueno pero parte es solo cuestión de ponerle fe se puede poner fe en lo que no es don Rolando a ver se nos está acabando el tiempo podemos hablar mucho más de la parte programática pero hay un par de cosas que yo si no puedo dejar de tocar con usted la primera la primera de ellas una colega nuestra que es candidata a vicepresidenta en su fórmula Ana Lupita Mora nos costó al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones la pregunta es ustedes lo sabían no lo sabían lo midieron lo analizaron que fue lo que realmente pasó ahí le voy a contar lo que ocurrió yo le hice la propuesta a Ana Lupita el jueves y teníamos la elección el domingo en realidad entre todos habíamos convenido en una persona que yo no voy a mencionar su nombre que me había hecho casi que sí y resulta que faltando una semana se me quitó usted se imagina lo que es ir a buscar un vicepresidente faltando ocho días para la asamblea nacional donde se van a elegir los puestos bueno una vez a mí me buscaron para que fuera diputado cuando iba a empezar la asamblea nacional bueno muy bien pero vicepresidente eso cuesta mucho entonces Ana Lupita va en la papeleta nuestra iba o sea va en el cuarto lugar y es como hermana mía nos queremos mucho desde hace años desde hace años nos conocimos y hemos estado muchas cosas juntos entonces dije yo Ana Lupita Mora es la candidata vicepresidenta entonces la llamé y le expliqué la situación en la que estaba y me dice no, no, no me dice macho contá conmigo este los más cercanos me dicen macho de carajillo mi palmares me decían macho bueno el asunto es que el sábado me llama ella el sábado la asamblea era el domingo y me dice mira le dice nos presentó un problema resulta que si yo voy de candidata vicepresidenta mi cuñado el presidente del tribunal del tribunal tendría que tendría que ¿cómo le llaman a eso? inhibirse inhibirse o sea no tenía que renunciar correcto si tenía que inhibirse y yo prácticamente lo dejé en manos de ella le digo pita usted sabe la clase torta que usted me diga a estas alturas hoy sábado que no entonces ella tenía que escoger entre digamos entre decirle que no a usted o decirle que sí al cuñado no bueno yo no sé si hubo diálogo ahí en la familia yo no me metí lo cierto es que para contestarle su pregunta eso no fue premeditado de ninguna manera eso nos reventó así y nos dimos cuenta de 18 horas antes de la escogencia de Lupita y como íbamos a cambiar a esa altura ya no podíamos cambiar nada híjole híjole sí lo que usted dice lo hemos explicado aquí el señor Sobrado no tenía que renunciar pero también era una situación muy jodida porque cualquier cosa que resolviera el tribunal con respecto a algo que tuviera que ver con su partido ya iban a empezar las suspicacias no 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 la ley la ley lo obligaba a él a inhibirse no estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero pero usted sabe cómo es el cómo es el tico aquí para inventar historias somos especialistas todos lamentamos mucho la situación pero no fue intencional y esa fue su pregunta eso no fue intencional ok la segunda cosa usted al inicio del programa cuando hablábamos de su de su salida de liberación luego me decía yo después regresé casi que tuve que volver para apoyar a mi hermano Johnny estamos claros en que en esta contienda electoral Johnny no lo estaba apoyando a usted ni está por lo menos voy voy vamos por partes yo yo la información que yo tengo es que él no lo estaba apoyando a usted que él estaba que él seguía con figueres verdad esa es la información que yo tenía ahora se viene el tema este de la investigación a los alcaldes entre los cuales está él y eso lo lleva a separarse de la campaña y del partido de liberación nacional mientras pasa esa 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 investigación pero entonces a lo que quiero ir es a dos cosas uno porque él no lo ha apoyado a usted siendo que usted lo apoyó cuando él era el candidato y si usted lo sabe si lo hablaron y lo segundo si esta situación en la que él se encuentra ahorita en esta en medio de esta investigación aún y cuando él no lo ha apoyado a usted le ha perjudicado a usted de alguna manera bueno mire en la primera Johnny fue muy franco conmigo estábamos en medio de la pandemia y nos juntábamos en la casa de otro hermano ve a ver comentar y ahí empezó a surgir la idea que yo fuera candidato peloteo yo no estaba pensando en eso cuando ya se armaron la idea de la convención Johnny y Luis Carlos mi hermano los dos vinieron a decirme mira Rolando no te metas ni tenés plata ni tenés patiario andaba a ver igual porque no tenés a nadie que te apoye no fue digamos por un rechazo o lo que sea sino que ellos no querían que yo me embarcara y entonces quisieron que apoyáramos a Thompson y yo francamente me reuní con Roberto y no encontré que Roberto fuera digamos la persona a la que yo podía depositar todas estas ideas que he hablado con usted aquí y entonces dije no sigo por mi propia cuenta ya Johnny embarcado con Thompson de manera que no fue digamos por un conflicto entre él y yo y en lo de ahora si me afectó claro que me afectó y ahora ya me estoy recuperando pero bueno son cosas que uno tiene que admitir como reales Johnny Johnny no es mi partidario ni forma parte de Costa Rica Justa él no está en mi partido de manera que desde el punto de vista político tiene que apechugar la organización en la cual él está pero es mi hermano es mi hermano tenemos el mismo padre y la misma madre y crecimos juntos y en ese sentido yo he sentido un gran dolor de ver digamos lo que ha pasado y tengo mucha fe en que él salga bien tengo mucha fe pero yo digo estoy en contra de los linchamientos políticos aquí vi uno o sea que recordamos todos que fue la barbaridad que se hizo contra Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez eso es un linchamiento un linchamiento si tenemos tribunales que sean los tribunales los que juzguen antes de esa yo recuerdo otra la de Oder también otro linchamiento una barbaridad fue eso sin cargo ni nada y además a Oder ni siquiera lo llegaron a acusar de nada a mi eso eso me repugna me parece que es un primitivismo muy grande bueno y aquí nos hemos hemos creído que haciendo linchamientos combatimos la corrupción está equivocado o sea cuando usted juzga algo cuando usted hace un escándalo por algo usted en lugar de parar el fenómeno lo clona lo reproduce de nuevo así funciona la historia así funciona la humanidad y entonces pues digo yo que sean los jueces los que juzguen a Johnny que sean los jueces allá yo con respeto sea cual sea el fallo respetaremos ese fallo me dolerá si es negativo para él porque es mi hermano eso si me duele pues yo no tengo por qué pagar platos rotos de la política porque él no es mi partida don Rolando muchísimas gracias por este rato siempre es agradable conversar con usted y con usted bueno nos queda todavía un par de cosas por ahí pero con usted prácticamente que estamos cerrando este este proceso de entrevistas con los con los candidatos muchísimas gracias por haber aceptado la invitación mucho gusto Rinaldo me da un enorme gusto volverlo a ver tenía mucho tiempo no verlo y de participar aquí en qué torta yo a ver qué torta hicimos en medio de la entrevista pero que habíamos salido bien no se preocupe a ustedes les insisto tse.go.cr el sitio oficial del tribunal supremo de elecciones ahí van a encontrar los programas de gobierno las referencias de los candidatos a la presidencia a la vicepresidencia a las diputaciones para que estén claros y tomen decisiones pensadas tomen decisiones conscientes en este importante proceso electoral al que vamos el 6 de febrero entrante gracias hasta la próxima muchas gracias gracias